Noticias de la Kings League En un partido lleno de tensiones y emociones, DJ Mario vivió un momento de gran enfado debido a una serie de acontecimientos controvertidos. La fuente de su frustración fue la conducta del equipo rival, Gijantes, y la actuación del árbitro en un momento crucial del partido. El momento de tensión ocurrió cuando, tras una jugada a favor de Ultimate Móstoles, el arquero de Gijantes se quejó de una falta. El árbitro, para sorpresa de DJ Mario y su equipo, decidió pitar a favor de Gijantes. Luego de esa decisión, el arquero de Gijantes decidió quedarse en el suelo quejándose con el árbitro, mostrando su pierna como si hubiera sido golpeado. La actitud del arquero de Gijantes fue interpretada como una táctica para perder tiempo y retrasar el juego, lo que desató la ira de DJ Mario. DJ Mario explotó de rabia al ver que el arquero rival estaba haciendo tiempo deliberadamente y se quejaba con el árbitro como una estrategia para afectar el flujo del partido. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Un minuto ahí! ¡Vamos! ¡Coño! ¿Qué opinas? ¿Crees que debieron agregar tiempo extra por esa acción? Abrimos debate, dejen sus comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!